Y ese tema de la autoría del maestro Alberto Barros ¿Qué dice? ¡Agua! En tus manos entregué todo mi amor En tus manos entregué toda ilusión Pero me sobregiré y en el banco de tu amor Me di cuenta que no quedaba nada En tus manos entregué todo mi amor En tus manos luego vi tanta ambición Pero nunca imaginé que planeabas la traición La tenías fría me descalculada Y me diste la pasada Te salió bien la jugada Hoy ganaste la partida Dejándome el alma herida Todo se paga en la vida Y me diste la pasada Te salió bien la jugada Pero al final en tu cuenta Mi diosito te descuenta Mira a ver luego que inventas Esta es mi cumbia Esta es mi cumbia En tus manos entregué todo mi amor De tus manos De tus manos bebi mentiras Cien que años En tus mañas me enredé Y de ti me enamoré Y por supuesto por mi no sentías nada Y me diste la pasada Y me diste la pasada Te salió bien la jugada Hoy ganaste la partida Dejándome el alma herida Todo se paga en la vida Y me diste la pasada Te salió bien la jugada Pero al final en tu cuenta Mi diosito te descuenta Mira a ver luego que inventas Mirando balance Los saldos en rojo Ya no queda nada Ya no hay cash Y en bancarrota quedamos Sobregirados Se acabaron los activos Del amor Y me diste la pasada Te salió bien la jugada Pero al final en tu cuenta Mi diosito te descuenta Mira a ver luego que inventas Y me diste la pasada Eso es lo que hay